Joel, sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... es complicado. ¿Vale? Mirad, vale, escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!